Les voy a contar de qué trata sin mostrar imágenes por tema de copyright y si a ustedes les gusta lo ven con imágenes en el canal de YouTube de La Rosa Guadalupe porque yo acá no puedo mostrar imágenes. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? La madre de Solecito tipo está sirviendo la cena. Y claro, perdón, la madre de Solecito sirve la cena y le dice a Solecito que Cristian viene a la fiesta. Cristian es el, no es el amigo, sabemos que Cristian es el que molesta a Solecito porque la madre de Cristian lo manda al niño a molestar a Solecito. Entonces ahí, claro, Solecito quiere decir como que no, no quiero que venga él si siempre me molesta. Pero cuando va a decir eso, acuérdense que Solecito y la madre tienen ese secreto guardado para que el padre y nadie se entere que Cristian la anda molestando. Y es como que dale, sos la madre, sabes perfectamente que Cristian lo molesta. ¿Para qué lo vas a invitar? ¿Para qué vas a invitar gente que a tu hija no le cae? ¿Me entienden? En fin. Bueno, la madre no le permite que ella diga nada. Bueno, llega la noche y el padre le da dinero a la madre, le da 3.000 pesos, ¿qué lo debería de usar? Creo que para la fiesta o para el vestido de reina. Entonces ella tiene ese dinero guardado y ahora está como cambiada, le agradece, no ve como que se está esforzando más. Y le dice que lo va más. Bueno, llega el día de decir quién es el ganador, la princesa. Entonces, bueno, les cuento. Susana tiene 14.350 votos, Gardenia tiene 14.200 y Solecito tiene 14.150. No sé, el tema es que Solecito es la que más bajo votos tiene. Entonces acuérdense que la que vende más boletos, eso le va sumando puntos. Entonces termina utilizando los 3.000 pesos que el padre le dio para la fiesta de cumpleaños o el vestido y comprando boletos. Y ella compró todos sus boletos. Entonces Solecito queda primera, pero otra madre se levanta y compra el doble de voto y termina provocando que Solecito no gane. Se pone a llorar y todo lo que hizo la madre fue en vano. La madre le está arruinando a la hija, le promete cosas que sabe que ella no va a ganar, etc. La madre de Cristian se anda haciendo la buena como que, ay, no puedo creer que tu hija no quedó, no sé qué. Pero se hace la buena, es todo mentira. Y se está burlando al costado de Cristian. Y la hacen llorar, Nico. En fin, y la madre permite todo esto y está haciendo todo esto. La arruinó. Como Solecito no ganó, Solecito está triste en la casa. Y bueno, ahora la madre le pidió perdón porque le dio esperanza. Y bueno, están todos ahí apoyándola y bueno. Pero a ella se le destruyeron los sueños de ser reina y ahora no quiere ser reina. Se pone a llorar como loca y se va para el cuarto. Como ella está triste, la mamá de Solecito, Mariana, se llama Mariana, ¿bien? El padre, las abuelas, la abuela, bueno, planean festejarle la fiesta de 15 años. Porque así por medio de esto le pueden alegrar el día. Así que bueno, Solecito no sabe nada de esto. Así que la madre de Mariana al otro día lleva Solecito a la escuela y empieza a repartir otra vez invitaciones. Pero ella no sabe de que en realidad la madre de Cristian va a hablar con todos los padres para que no vayan. Ah, no, perdón, no fue así. La madre le manda las invitaciones y sí, acceden a ir todos y iban a ir. Pero la madre en la parte 4 traiciona a su hija. ¿Por qué? Porque habla con todos los padres y con los amigos para que no vayan a la fiesta de cumpleaños. O sea, la propia madre le vuelve a hacer esto a la hija. Cuando se supone que iba a hacer la fiesta para hacerla feliz porque estaba triste porque no era reina. No. Bueno, ¿quién saber qué va a pasar con todo esto? Averigüenlo en la parte 4 y final de este video. Y se los cuento en el próximo video. Esperen que creo que vino mi madre. ¿Esa es la Susana? No, creo que ella es hija. Ah, bueno. Bueno, vamos a la parte 4. Ahora este capítulo de La Rosa Guadalupe. Yo les cuento qué trata, les voy a decir de qué va, les cuento el final. Y si a ustedes les gusta de qué trata la historia, lo ven con imágenes en el canal de YouTube de La Rosa Guadalupe. Porque yo acá no puedo mostrar imágenes porque me desmonetizan. Vamos a la parte 4. Nadie va al cumpleaños de Solecito porque no es rica. Bueno, les cuento. La madre de Solecito le dice a su familia que ya mandó invitaciones a todos y que han confirmado que los padres van a ir a la fiesta. Y bueno, los padres van a llevar a los niños a la fiesta, no sé si se quedan, pero confirmaron que sí. Entonces, bueno, ya está todo preparado, todo súper contento. Así que lleva el día del cumpleaños de Solecito. Ella tiene 7, va a cumplir 8. Pero, claro, gastaron mucho dinero. Como que gente que trabaja, viste, grabando los cumpleaños. Quien hace algo perfecto, como grabarle todo para que ella de grande recuerde su cumpleaños cuando era niña, como le festejaban. Entonces, claro, está Solecito ahí, la entrevistan. Y bueno, el tema es que empiezan a esperar a todos los invitados y nadie llega. Entonces, como nadie llega, la niña se pone a llorar. Y acuérdense que la están entrevistando y grabando todo. Entonces, claro, se ponen a llorar y, oh, toda la grabación se destruyó todo, ¿entienden? Porque se supone que iba a ser una fiesta y le hicieron esto. Y, claro, la entrevistadora está metada a decir ahí, como que, ¿cómo le pueden hacer eso a una niña? Entonces, bueno, la niña se pone a llorar y la fiesta de cumpleaños destruida. Bueno, cuando pasa todo esto, se van todos para la casa Mariana, la madre de Mariana, el marido, el novio de la madre de Mariana. Y, claro, no entienden por qué nadie fue. Y acá la madre de Solecito, Mariana, confiesa que ella agarró y habló con todos los invitados y les dijo que la fiesta se cancelaba cuando no era cierto porque ella no quería que gente vaya al cumpleaños. Y, obviamente, el padre de Solecito se re enoja con ella y le pide después a la Virgen de Guadalupe que la ayude a entender que ella está mal. Entonces, la Virgen de Guadalupe hace aparecer una rosa. Bien. Bueno, les cuento. Al otro día está Solecito, Mariana, están todos ahí, ¿no? Al padre, los abuelos. Y se hacen los bolú, ¿entienden? La madre de Solecito no sabe nada, ni Mariana. El padre de Solecito recibe un llamado que, supuestamente, lo estarían invitando a la fiesta de cumpleaños de un amigo. Bien. Les cuento. Manuel llama, tipo, al padre de Solecito, ¿entienden? Para decirle, mira, mi hija está cumpliendo año en el mismo local donde Solecito iba a hacer su cumpleaños. Entonces, tipo, le dijo eso y tal, y la madre de Solecito va a ir con la hija y todo, creyendo que van a ir al cumpleaños de la hija de Manuel. Pero cuando van al lugar, se encuentran con que el papá de Solecito y todos habían planeado una fiesta sorpresa para Solecito. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que entrevistaban el cumpleaños y todo? Entonces, eso es por medio de redes sociales. Cuando la gente de las redes sociales se enteró de lo que le pasó a Solecito, tipo, juntaron plata entre todos los vecinos y todo, para poder hacer una fiesta nuevamente y que vayan invitados. Así que le terminan haciendo una fiesta y termina yendo cantidad de gente y le terminan festejando y ella termina siendo feliz y logra festejar el cumpleaños. Acá la madre le pide perdón a Solecito por todo lo que le había hecho y, bueno, súper contento porque, tipo, todos se unieron ahí. Como que para que la hija pudiera volver a festejar su cumpleaños y, bueno, ahí efectivamente lo festeja, pero con gente que realmente es sana para ella y no con gente despreciable. Suscríbanse, compartan el capítulo, activan la campanita. Si lo quieren ver completo sin que aparezca yo hablando, métanse al canal de YouTube de Rosa Guadalupe y ahí lo ven, porque yo no puedo. Así que ha llegado el momento de decir Game Over a este video.